Que va a llegar su momento procesal oportuno para que sea juzgado en México. Ya tiene carpetas de investigación, ya está la investigación que denunció Pablo Gómez de la UIF, ya están esos 700 millones de dólares que tiene acreditado el gobierno de México, por cierto, en un juicio civil en Estados Unidos, en Florida. Todo eso se va a tener que revisar en nuestro país. Y va a ser a la luz de nuestras leyes con nuestros tribunales. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, les podemos decir que ha habido testigos. Dicen, vinieron a decir aquí, que pues esos testigos, por cierto, se sale siempre el partido de Movimiento Ciudadano, siempre se sale, hablan, hablan y se salen. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados, porque hay una discusión sobre el juicio de García Luna. Pero antes vamos a ver esta imagen. Este es el abogado de García Luna, que quiso inducir al testigo Jesús Rey Zambada a asumir que dio dinero para la campaña de Obrador. Por medio de Gabriel Regino, Zambada lo niega y dice que es falso. Al único que le di dinero fue a García Luna, 5 millones de dólares. Así fue como lo dijo, muy claro. Inclusive el juez Cobán tuvo que regañarlo. Amigos y amigas, así están las cosas. Vamos a ir a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados está sucediendo algo inaudito. Jorge Triana de Acción Nacional, diputado de Acción Nacional, defiende con uñas y dientes a García Luna. Porque dice que los testigos son delincuentes los que están testigando en contra de García Luna. Seguramente ha de querer que gente honesta vaya a testigar, como si ellos vieron lo que pasó. Amigos y amigas, es algo que no lo puede uno creer que hoy defiendan a este delincuente. Hoy dice que es una persecución en contra de Ricardo Anaya y todos esos ladrones. Vamos a ir a esta discusión, vamos a ver qué dijo, amigos y amigas. Y también vamos a escuchar la intervención del diputado Leonel Godoy. Vamos a ir al video de este señor. Y es que se utiliza, se utiliza un juicio en el extranjero para golpear cobardemente y para vengarse, solo ustedes saben de qué. Y los testigos que se utilizan para poder refrendar esta serie de acusaciones, pues todos son delincuentes que fueron en su momento perseguidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Aunque a ustedes no les guste. Uno de los testigos de apellido Zambada, por cierto, una de las periodistas que se mencionó hace un momento, asegura que hay un pacto de impunidad entre Zambada y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Habrá que investigarlo. Pero Rey Zambada asegura que dio sendos moches a los gobiernos de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y de Andrés Manuel López Obrador y que financió sus campañas. Porque aquí se dicen muchas cosas, pero se omite lo que no conviene. Estaban metidos hasta el tuétano en el negocio del narcotráfico con los cárteles de la droga. Y ese otro testigo al que le apodan el grande asegura que participó en un operativo para capturar a sus adversarios políticos de otro cártel de la droga en coordinación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esos son los testigos que se están utilizando. En el gobierno al que ustedes atacan no se saludó a la mamá del Chapo. No se le dio impunidad de facto ni se indultó al general Cienfuegos cuando su participación en el crimen organizado estaba aprobado. No se indultó al narcotraficante de apellido Villanueva Madrid compadre de Andrés Manuel López Obrador. No se mandó cartitas de amor el presidente con Félix Gallardo como lo estamos viendo en este momento. ¿Y qué me dicen de la participación activa, constante y probada en las campañas electorales de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, de San Luis Potosí, de Baja California Sur, del crimen organizado? Y también la del Rey del Huachicol en la campaña de Tamaulipas. De eso no hablan porque no les conviene. Y ahí les va, una más, ahí les va una más para que la investiguen perfectamente. Dentro de las empresas a las cuales la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas, hay una llamada ISIT y su dueño es una familia de apellida Weinberg, socios de una mujer de nombre Julia Abdalá. Para su información, Julia Abdalá es la esposa de Manuel Bartlett. Socios de Julia Abdalá en una joyería en El Paso, Texas y también vecinos de Genaro García Luna en un departamento en Miami. Son cómplices de lo que está sucediendo en este momento, pero solo dicen lo que les conviene. Y es que las cifras hablan por sí solas. Con Felipe Calderón eran 11 los estados penetrados por los cárteles de la droga. Hoy son 29. Solamente se salvan Yucatán, Tlaxcala y Campeche. Y Campeche más o menos porque ya vimos que les encanta el cash. Antes había 6.600.000 delitos en un sexenio entero. En lo que va del sexenio de López Obrador son 8 millones de delitos. 60.000 homicidios dolosos en lo que llevaba el sexenio de Felipe Calderón a estas alturas. El de Enrique Peña Nieto, 70.000. Hoy 140.000 homicidios dolosos, récord mundial. Y por más que hagan las cuentas del gran capitán, son y serán el sexenio más violento en la historia, gracias a su fallida estrategia de abrazos no balazos. Antes el gobierno perseguía delincuentes y dialogaba con opositores. Hoy el gobierno abraza delincuentes y persigue opositores. Quieren ocultar su fracaso como gobierno, eclipsando sus estulticias con este juicio en el extranjero. Pero para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y este peje tiene la cola tan larga que hasta parece lagarto. ¡Hipócritas! Ahora vamos a escuchar la respuesta que da el diputado Leonel Godoy a Jorge Triana. Amigos y amigas, se calentaron los ánimos. Vamos a escuchar. Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Sin duda, hay personas que les gustan hablar de otros, pero no hablan de que plagiaron una iniciativa de ley en el cuyo 97% está comprobado. Era una que presentaron dos diputadas en la 63ª legislatura, Cecilia Soto e Ivanova Poole. Ellos presentaron esa iniciativa, luego la retoma y dice... Le pido por favor al orador que me permita. Le solicito atentamente que permitan que el orador se exprese y la asamblea lo escuche. Le solicito atentamente para poder continuar la sesión. Hemos, no sin dificultades, pero finalmente hemos escuchado a todas y todos los oradores. Yo pido que actuemos en equidad y hagamos exactamente lo mismo con el diputado Leonel Godoy, que tiene la palabra adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Decía ahorita un diputado que para tener la lengua larga y que tener la cola corta, pues justo eso le queda a ese diputado. Ya le están diciendo que lo estoy aludiendo. Que diga, que hable sobre su iniciativa plagiada que presentó aquí el 12 de octubre del 21. Que lo diga, que defiende ese tema. Como yo, pueden decir lo que quiera de quien consideren, de un familiar, de un amigo, de quien ustedes consideren, pero de mí, pasé la prueba de Felipe Calderón y de Alfredo Castillo. Nunca me han acusado de nadie a mí en lo personal. Y él sí está acusado de plagiar una iniciativa de ley. Él está acusado directamente. También, todas las veces que he subido a la tribuna, he apelado a los panistas que yo conocí en el 88, en el 86, cuando fuimos a apoyar a Luis H. Álvarez a Chihuahua. Esos panistas no estarían defendiendo hoy a Ricardo Anaya, prófugo en Estados Unidos, a cabeza de vaca. No estarían defendiendo a Christian Von Redich. No estarían defendiendo a Jorge Lavalle. No estarían defendiendo a todos ellos que tienen en este momento o carpetas de investigación, o carpetas judiciales, o que están sujetos a proceso. Lo que dirían esos panistas que yo conocí, sería que se sujeten a la ley. Que los tribunales resuelvan lo que en derecho consideren. Eso también nosotros decimos para quienes ustedes estén pensando que han cometido un delito. Esa debe de ser la actitud de un verdadero mexicano, de una verdadera mexicana. Que la ley resuelva y no venir aquí a ser defensas a ultranzas, fanáticas. Ellos, y García Luna, por cierto, que va a llegar su momento procesal oportuno para que sea juzgado en México. Ya tiene carpetas de investigación. Ya está la investigación que denunció Pablo Gómez de la UIF. Ya están esos 700 millones de dólares que tiene acreditado el gobierno de México, por cierto, en un juicio civil en Estados Unidos, en Florida. Todo eso se va a tener que revisar en nuestro país. Y va a ser a la luz de nuestras leyes con nuestros tribunales. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, les podemos decir que ha habido testigos. Dicen, vinieron a decir aquí, que pues esos testigos, por cierto, se sale siempre el partido de Movimiento Ciudadano. Siempre se sale. Hablan, hablan y se salen. No tienen el valor de estar aquí. Esto es lo que está sucediendo en el caso de García Luna. Hoy hubo un gran debate en la Cámara de Diputados. No quiero ni pensar qué va a suceder en el caso de García Luna. Y no quiero ni pensar qué sucedería en caso de que lo declararan inocentes. Seguramente la derecha, la oposición, es la que bailaría de gusto, de júbilo. Porque para ellos sería un golpe al gobierno del presidente López Obrador. Pero que no se les olvide, amigos y amigas, que hoy hay una carpeta de investigación aquí en México, donde se le acusa de haberse robado 700 millones de dólares del erario público, dinero de los mexicanos. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!